Y a una vez un argentino tan y tan rápido, era capaz de vencer hasta el mismísimo tiempo. Con Felipe Reyes. Reyes quería jugar para Casey Rivers. La bola que evita que salga Nico Ricciotti. El balón al final en manos de Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez por el centro. ¡La bombita del Chacho! ¡Qué canastón de Sergio Rodríguez! Al más puro estilo bomba. Con ese tiro por elevación, evitando el tapón. El balón muy arriba, muy bombeado. ¡Qué canastón de Sergio Rodríguez! De Antelo. Antelo fuera de su posición natural. Se la hace, se la hace, se la hace, se la hace. Se la ha hecho a Blagota Sekulic. Por aquí, por allá, por aquí, por allá. Un, dos pasos. Canasta a lo pasado. Ahí lo tenemos. Ya lo aseguró Plutarco. En la antigua Grecia, el cerebro es una lámpara por encender. Y cuando la oscuridad te invade, la improvisación y la picardía entran en juego. Tirando de chispa e ingenio, Rey Macallum anotó este auténtico canastón. Se queda corto. El balón largo. Se lo queda Sergio Rodríguez. Ya verás lo ahora. Tiene la pelota Sergio Rodríguez. Se pasa el balón por detrás y anota para poner el broche de oro. Otro tercer cuarto. Espectacular. Obación en San Pablo. Para esa perla increíble que ha regalado Sergio Rodríguez. ¿Para qué hacerlo fácil? Si puedes hacerlo bonito y divertir al público. Dominando el partido cómodamente Unicaja. Marcus Williams supera ya a su defensor. Continúa Marcus Williams. El engaño de Marcus Williams. Canastón. Vaya pinta de Marcus Williams. Hasta Fran Bacias se creía que el balón iba para él, pero no, 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 no. ¿Cómo engañaba la defensa? Por aquí, no. Por allí, sí. Vaya canasta. Jugando en estático el Cajasol. El pase desastre para John Holland. Defendido por David Barro. La presión de Barro que se le escapa a Holland. Ojo, por debajo de las piernas. Se va la media vuelta de David Barro. Intenta la penetración. La canasta ante la defensa de Kim Thilly con Oscar Quintana. Que lo tiene que parar, pero para el partido. Porque a Holland no hay quien lo pare. Agotando la posesión, se va de Barro. Lo intenta ante el francés. Esafo de la marca y anota. El balón que llega finalmente a los manos de Ruiz Fernández. Este para Sergio Rodríguez. Sergio Thilí con segundos. El caño. Sergio para adentro. Dos más uno. Pero dime que eso que he visto ha sido un caño. Sí, sí, sí. Es que le tiró un caño. Es que le tiró un caño. El talento. Esta máquina de jugar a baloncés, donde se llama Real Madrid, le ha permitido igualar el partido. Eulis Baez ante Felipe Reyes. Qué movimiento. Dos pasos. Continúa Eulis Baez. No sé si estaba en una sesión de ballet ruso o viendo un festival de danza moderna. Lo que sí que sé es que Eulis Baez ha mareado a su defensor. Tom Cruise. Mejoraron Dornecam. Para la siguiente división imposible. Los Arroyo tiene un talento innato para la artesanía. Desde su especial mimo el balón, el Boricua imagina preciosas joyas como esta. La que rompe a Balvin con un perfecto cambio de ritmo y finaliza con ternura con un sutil toque de dedos. Rudi Fernández. Se va a meter balón dentro con el techo a Rodríguez. El contrata que Marcus Williams. A lo pasado. Qué jugada. Qué jugada de Marcus Williams. Cómo ha acabado anotando. Con una extensión de balanza absolutamente maravillosa. Padriéndose balón para que juegue su equipo. Rafa Lutz por toda la línea de fondo. Padre mía, qué canastón. ¡Qué canastón de Rafa Lutz! ¡Qué canastón de Rafa Lutz! La línea de fondo. Absolutamente libre el pasillo. Para que entrara el hispano brasileño. Votando Víctor Sala. Ahí se desmarca Juan Carlos Navarro. Recibe el de San Feliu. Combina con Víctor Sala. Excelente jugada ahora del Copaclopartelona. Mario Gerson y acaba de lograr un auténtico canastón. La triangulación. La triangulación. Juan Carlos Navarro. Víctor Sala. El pase por la espalda. Se echaba las manos a la cabeza. Víctor Sala. Pero Mario Gersonia en un brinco. Y remontando la línea de fondo. Ha completado un auténtico jugador para el fútbol club Barcelona. Vera Tomás nos deja esta perra de gran habilidad a máxima aceleración. El balear vuela sobre el parquet del príncipe Felipe. Que lude la defensa de Simon. Pasándose con elegancia el balón por la espalda. Y pone a la guinda la acción en un bello aro pasado. Si la vida te cierra todas las puertas, haz como Bildoza e inventa la ventana. Lo que verán a continuación parece fácil y no lo es. Y es que evitar caer encima de un rival y conseguir anotar cuando ya estás en el aire. Es una diablura que tan solo pueden conseguir privilegiados como el jugador más espectacular Kia, Facundo Campasso. Nos hemos quedado sin calificativos para la mejor jugada individual de la temporada. Luka Doncic nos regaló una acción tan bella y distinguida como escandalosamente potente. Evolando el mejor 23 de todos los tiempos, Doncic superó la defensa verde y negra con un salto descomunal. Y tras amagar con reventar el aro, finalizó la jugada aro pasado y cambiando de mano. Y todo esto en el aire. Definitivamente, el cielo es el límite para el mejor joven de esta lindesa. 61-65, Gaulding engañando a Dennis Bertans. El problema es Chris Gaulding, se puede salir con la suya. ¡Oh! ¡Qué canastón de Chris Gaulding ante dos defensores de Bilbo Basquets y se ha sacado de la chistera ese canastón! El saque de fondo es de Timon Mallet. Tenemos la jugada de pizarra. ¡La gran jugada! ¡Qué jugada! ¡De Timon Mallet! ¡Pero qué pillo y qué listo que es el norteamericano! Tocando ahí la espalda de antes Tommy y a la media vuelta Timon Mallet anota de dos. Sacará desde línea de fondo el Fiat de Juventud de Mon Mallet, de Mon Mallet a la espalda de Ivanoff. Lo ha vuelto a hacer de Mon Mallet, el más listo de la clase, el más pícaro. Autopase ayudándose de la espalda de Ivanoff. Fue Alberto Ulibe, agotándose de la posición a Herbalife Gran Canaria. Ulibe, lanzamiento de la canasta de Alberto Ulibe, personal de Blagota Seculich. Inverosímil lanzamiento de Albert Ulibe. Le cayó encima Blagota Seculich, dos más uno, tras un canastón increíble de Ulibe. El MVP Movistar de la Supercopa Endesa abre el primer Top 7 Kia de la temporada. Y es que a Facundo Campasso le entra ya hasta el tiro más imposible. Como dice la canción, sorpresas te da la vida. Y algunas de ellas las revivimos en el Top 7 Kia más inverosímil que abre el increíble hombre peonza, Richard Hendricks. Cuatro triples para el letón. 57-66. Rivas atacando al aro. ¡Vaya canasta! ¡Vaya canasta! Genio y figura. Pau Rivas, que dos más uno acaba de marcarse. Recibe ahí Javi Salgado. Salgado la pide ahí Guille Rubio. Recibe Rubio, balón para Ibeque. Ibeque dejando para Salgado. Salgado que pinta. Continúa Salgado. La presiona ahí. Se ha dado lanzamiento de Salgado. ¡Qué canastón de Salgado! ¡Espectacular! ¡Por detrás del tablero! ¡Por detrás del tablero Javi Salgado! ¡Vaya canastón! Solo él puede anotar esta canasta. Solo él podía anotar esta canasta. La canasta de Javi Salgado en el último segundo de posesión y por encima del tablero a ciegas.